Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. ColoColo ha estado invirtiendo considerablemente en sus divisiones inferiores durante muchos años con el fin de desarrollar el potencial de sus promesas más destacadas. El objetivo del club es formar futbolistas de alta calidad que puedan integrarse al primer equipo y posteriormente ser vendidos al extranjero, lo cual beneficiaría la economía de la institución. Sin embargo, en ocasiones, el talento interno no es suficiente, por lo que los scouts también buscan a otros clubes sudamericanos para encontrar las mejores promesas. Gracias a esta estrategia, los salvos lograron fichar a Alan Saldivia y ahora buscan replicar el éxito con Martín Lucero, un joven jugador de River Plate que ya está en Chile. Según informó Radio Cooperativa, ColoColo apuesta por un juvenil argentino quien ha sido probado en los últimos días en el Estadio Monumental. Martín Lucero, que juega como lateral derecho y nació en 2005, representaría un proyecto a largo plazo para el cacique si muestra tener el nivel necesario para quedarse en el club. Eduardo Rubio, entrenador del equipo de proyección, evalúa las prácticas de Martín Lucero y decidirá si es conveniente para Blanco y Negro ficharlo. Por el momento, los hinchas de ColoColo tendrán que esperar para conocer el futuro del joven argentino, mientras que los dirigentes de River Plate observan de cerca y con preocupación la posible partida de una de sus promesas.